El corregimiento San Pablo de Teorama cuenta con una sola vía transitable y la cual es tomada en sus costados para el parqueo de carros y motos. A esto se suma la imprudencia de los conductores, lo que originaba desorden y peligro para los peatones. Por eso la comunidad organizó el Comité de Movilidad con voluntarios para dar orden al centro poblado. Un comité donde íbamos a mejorar un poco la vía, donde había tías que tomamos la calle central para salir del pueblo, 45 minutos de mirar los trancones que nacían con los vehículos. Pues mirando el desorden de mirar mucha gente que caminaba por ahí, procurando un accidente, pues tomamos la iniciativa de este puñado de jóvenes de iniciar esta obra, de limpiar un poco de la congestión vehicular que tenía el corregimiento. Los miembros del comité sugieren el retiro de vehículos mal estacionados y se hacen llamados de atención pedagógicos, esto para no tener que llegar a tomar la medida de la multa, que también está contemplada dentro de las acciones correctivas. Se hizo escuela, se hizo escuela a los conductores, donde se les decía, muchachos, van a haber unos reglamentos aquí en la comunidad, donde usted cuando vaya a la ciudad, ese reglamento le va a enseñar a usted cómo educar también en la ciudad, de no dejar la moto mal parqueada. Sí, nosotros quitamos la moto, cobramos unas proyectivas multas muy mínimas, pero eso es como para educar a la gente. ¿Qué hacemos con esos dineros? Esos dineros inclusive para poner carteleras, necesitamos señalización de las calles, no es mucho lo que entra, digamos, pero con eso poco a poco y con muchas personas también que se vinculan, nos regalan el poquito, el granito de arena para acabar de completar los gastos que tiene el comité de movilidad. Con estos recursos el comité de seguridad también hace obras sociales para beneficiar personas que requieran de una ayuda. Recientemente construyeron una vivienda a una familia de discapacitados.